¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Pues trayéndoles un combo, digamos, de equipo. Les traigo este combo que viene fenomenal en esta pelea premiada. Si preguntarán cuál pelea premiada, pues se revela versión dorada de oro. Versión dorada o de oro, como diga. Ya que en esta pelea premiada, pues la recarga del movimiento especial se reduce un 50%. Ya saben lo que significa, ¿no? Podemos hacer el combo guarro, obvio. Y más, para que aumente más la velocidad. Aquí le puse un arlequín. Ya saben que arlequín reduce un 35%. La recarga de los movimientos especiales se reduce un 35% para todo el equipo, ya lo saben. Y aparte de eso, los movimientos especiales causan un 20% extra de daño para todos tus aliados, ya lo saben. Excelente apoyo arlequín. Y esta variante, pues, le va a dar como un plus a la comodín. Porque le aumenta, al infligir cualquier efecto negativo, excepto aturdir, aumenta su duración un 3 segundos. Pero creo que está mal traducido porque también es para todo el equipo, ¿eh? Para todo el equipo. Pues vamos a darle, gente. Este combo se lo recomiendo mucho. O cualquier pico, ¿eh? Pero esta es temática del video. Me llevo así. Díganme en los comentarios, gente, si quieren que traiga este combo, pero... Comodín y dos Sundain Mornik. Ustedes díganme en los comentarios. Ahí los leeré. O díganme, ¿cuáles combos quieren que traiga? Unos combos chidos. Y los traeré en el siguiente video. Bueno, en el siguiente video. En el siguiente video de esta sección, digamos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Aprovechar, gente, cuánto duran los efectos negativos. Vamos a darle. Hazme el agarre Ahí estoy Vamos a guardar el inbloqueable Para A la La cerebela Está rotísimo este combo No dejamos hacer nada al rival Es como si éramos dos arlequín pero no Gracias a esta pelea premiada Ahí está ¿Cómo llamaríamos esta sección gente? Díganmelo en los comentarios Es que no tengo así idea Para llamar esta sección Por un nombre Ahora sí ya no sé A ver Vamos con todas las peacocks Y una vez Alaca Manos pesadas Exótica No mames ¿Qué pusiste güey? No Aquí comete un error fatal Líder del ring No mames güey Ponle lanzamiento Ponle a favor por favor Creo o no sé Es que esa capa Es ilustre Es inútil Creo yo no Bueno Vamos a ver Ustedes están viendo El poder de este combo Sería más chido Llevar el dos Zunday morning A ver qué pedo Yo sigo lanzamiento De sobra De sobra De sobra De sobra De sobra Eso sí gente Si no van a llevar Ningún arlequín Les recomiendo Tener mínimo Un 40% De recarga especial Mínimo Si no No les va a funcionar Ahorita si quieren Se los compruebo Cuando No lleven ningún arlequín No te van a ver Pero sí les recomiendo Llevar al menos Ese porcentaje Mínimo Ya que no les funcionará Si no tienen nada De recarga especial Ustedes Estuve con calando Con Robo Fortune Y no me funcionó Ok Mi Robo Fortune No tiene recarga especial Por eso Es por esa razón Ahí te van a ver No vamos a llevar Arlequín Chequen esto Voy a recargarla Ahorita Y le voy a llevar A la Robo Fortune Que estoy leviando Ahorita Acá de subirla Al máximo Bien Cómo va a recargar De todos modos Lo que mi Peacock Tiene un 40% Si no me equivoco Está chequen Ya ven Cómo siguen cargando Normalmente Hay que prohibir Los movimientos especiales Me encantaría Que pasar eso Me da miedo Que me lance Ese rayito Aunque si me lo lanza Pues ya valimos Madres Ahí está Ese lo cancelamos Nice Ahí estamos Aún así Sigues cargando Rápido Yo lo digo Yo les muestro Este equipo Porque Para que se diviertan Un rato Y para que Puedan usarlo Con una sola Arlequín Que no es necesario Llevar las dos Pero ya vieron Si tienen Con esa recarga Especial No Vieron Que no es necesario Llevar Ningún Arlequín A la verga Creo que Mañana haré Directo Gente Para que estén Atentos Como por las Dos de la tarde Bueno Ya lo publicaré Publicaré Un video Para llevarlos Al enlace A Twitch Porque voy a A partir de ahí Los directos O díganme En los comentarios Que quieren Que los resuba Aquí Yo los leo No tengo Ningún problema Pero se grabarían Raro Eso sí Pero al menos No se los perderían Eso sí Mira Ojo Ojo Edgar Hay que matarlo Es obligatorio Matarlo Ojo Ojo el cabrón Hasta aparece en los videos Que pedo Ojo Ahora vamos a matarlo Vamos a matarlo No, no, no Es una obligación Matarlo Es obligación Ojo Se multiplica El cabrón Ven aquí Si eres Si es Edgar Casillas Nuestro moderador Vas a morir Niño rata Vas a morir Sin piedad Y le vamos a matarlo Qué pedo Salió en el video Vas a morir Una forma Muy humillante Con pico Que no te voy a No te voy a permitir Que me hagas algo Miren Ni siquiera tocarme De nada Qué belleza Me encantaría Hacer ese video De llevar Dos doble Ay cuánto duran Los efectos negativos No bache Vamos a matar A esta loca Porque tiene proyectiles Y me da miedo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle No Qué belleza De pico Todos los efectos Negativos No hay nada Manche Qué barbaridad Vamos a matarla Con double Para variarnos A ver si no me la maten Un chingadazo Adiós Lo que no quería Vamos a matarla Vamos a matarla Ok Se le quita Aunque esté muerta Double Ya vean Todavía siguen funcionando Los efectos negativos Y cuánto tarda Sigue teniendo La misma duración Aunque muera Sus double Ya vieron Nice 40 De rachas Nice O sea Si provecho Para maxear Esta A ver Ya matamos Puppet master También me suena Mucho No sé Si sea un Suscriptor No lo sé Pero me suena Vamos a ver Ahí está Le prohibimos Los movimientos Especiales Nice Vamos bien Vamos bien Ya nada Vamos a romper La guardia Ahí se la rompe Qué mala suerte Ahí está O podemos calar La gente Con Es que también Me dijeron En los comentarios Que la calara Con dos entintadas Y una pico De otra Con pleno de proyectiles O fue con robo Fortune No me acuerdo Una de esas dos Sigamos Sigamos Hay que cargar El inbloqueable Otra vez Si Dos da tiempo Ya vieron Si le da sangrado No importa Tiene poralidad inversa Así que No tenemos Que preocuparnos Si gana curación Ya vieron Ya perdió La poralidad inversa Ahí sale de nuevo Ahí está Está empezando A bajar vida No manches Tardaste mucho En morir Hombre Ya muérete Dios mío No manches Ahora se están aguantando Los madrazos Lo tendrá Con mucho bloqueo Yo creo que sí Casi no le bajó Lo malo es que tengo mala suerte Y casi no le sale sangrados Lo mala suerte Que mala suerte tengo Pero ahí está Al fin Mira que diferencia Si tenía bloqueo Si tenía bloqueo Esta Esa Liza Yo creo Ahí está Dios mío Hombre Vamos a dejarlo En la racha De 48 Que les parece La idea Gente Mientras pues Hacía provecho Y levió A los personajes Ya vieron el combo ¿No? ¿Me dan permiso Para aliviar Mi Mi Robo Fortune? Gracias Vamos a darle pues Nada más por esta vez Ya les enseñé el combo Ay si no pierdo en esta Ese era el colmo Que le dé maldición ¿O qué es lo que quiero? A la madre Salió Justo un buen movimiento Ole ¿Dónde vas? El de La ancla esta Que no se puede mover Y podemos seguirlo chingando Bien Ya no puedo hacer nada Que le salga la del ancla Por favor Que le guarde La del Inbloqueable A la Pico Que así Vamos a guardárselo Ahí está El ancla Le salió Una Ahí está Y tiene Invento Inquebrantable Creo que se llama así Inquebrantable Ya lo que no quería Bueno La matamos Saco oscuridad Nos surge Saco oscuridad No 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 Llegamos a tiempo Ahí está Bien Pero no Tiene Inmunidad Vamos a usar Esto No creo Que me Pegue Mira Lo primero Que digo Dios Mío Recubriendo Ay Gracias a la armadura Que pobreza Truchas Gente Stuneamos Nice Me sirve No No alcance Buen Stune ¿Quién ganará? Es que el pedo Es la bendición Gente Voy a hacer Todo lo posible No les prometo Nada Lo bueno Lo bueno Que no tiene Inbloqueable Eso es lo bueno A ver Esto por llevar Ay Chingado Orale Miguel Querías tu Pinche Robo Fortune Orale Te Chingas Ahí Ahí Está No Le dan otra vez Bendición Es que lo malo Que le hace Tanta Sinergia Eso No La bendición La bendición No Ni eso No jodas Güey Deme el gano Yo tengo más vida Que ella No manchen A la verga No lo había visto eso No manchen Ni modo gente Toca gastar Tionitas Por usted Ay No quiero ahorrar Y no me dejan Ahorrar Deborios No me dejan ahorrar Gemas Tionitas Digo Ah no importa Que dolor Bueno al menos Me sirve para no Reiniciarlo Y seguir farmeando Experiencia Dios mío Ah deja ver Es que está bien equipada No está tan mal O bueno Vamos a quitarle la Esa madre A ver Vamos a ponerle este Tengo un poquito Más de ataque No Así Dios mío Tengo que quitar Al arlequín Bueno No importa No le paqué Ahorro No mames No puedo No da tiempo Ya va a ser Diciembre Y aquí Con Ni mil Tionitas Ni modo Nunca voy a comprar Esa oferta De cinco mil Nunca 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 Órale Así se ve En exótica Y en diamante Bueno En un futuro La área Así En un futuro No tan lejano Ahí está Valentine Uy Nos subió de nivel Que Que rabia Vamos a ver No manches Cómo pude perder Así Recuperé A las próximas Gente Al menos Al menos Eso Para la fregada Acá Vamos a darle Ahí está No tiene Esa madre Creo que No le hace Efecto El maleficio Gente Ahí está Rizos geniales Pues aún así Sigue ganando Buffos buenos Si no me equivoco He visto Que tiene esa madre Y aún así Le dan esas madres Esos buffos buenos Vamos a matarlas Porque este es un peligro Listo Todos los efectos Negativos Y a ninguna Le rompemos La guardia Es que Hombre Nos da coraje Ahí está Esta no tiene Ningún proyectil Así que F por ella Super F Mega F Para ella Y nada Que belleza De combina Si encuentro Un equipo De un solo elemento Gente Pues le damos Con double Que les parece Si Síguete Cubriendo A la verga Ya 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 está Muerta Tranquilo Tranquila Digo Tranquila Ya está Muerta Ya está Muerta Lo digo Y sale Que pedo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Sin miedo Alexis Ya saben que Thomas double muere Y aún así Sigue funcionando Los segundos Estos Para 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 Yush Ok double Está potente No sé por qué hizo Eso Pero bueno Me da igual Ya está Muerta Saludos Cuando quieras Nice No pongan un equipo así gente De un solo elemento porque si no Viene una double y se los comerá Literal Vamos a matarla Y así si la cagan como yo ahorita Con este movimiento que se está marcando ahorita Luego luego activen el inbloqueable Porque no anula la animación esa De cerebelas sentándose Lo anula Luego cambia el inbloqueable Otro detallito que les dejo ahí Nice Uy Y ahora si que es exótico de tomo Si cuesta en maxiarla Si cuesta en maxiar las variantes Pues vamos así Ya lo elevaría a Roboforte En detrás de cámaras Digamos Vamos a darle Sin pensarlo Ja Sin pensarlo Mira que belleza gente No puedo hacer nada Que gane armaduras Me conviene ahorita Se hace daño Ya hay un heavy metal Soporta esto No Yo todavía sigo con el desmadre No No lo dejamos hacer nada Pobrecito Cerebela No Qué belleza Voy a guardar el inbloqueable Para la squiggly De una vez Ya nada Nada Qué belleza Nada más Espérate Acerques Hija Aléjate Así me rompes Una bomba Qué te pasa Qué belleza Gente Qué belleza Para que lo digan También que Nada más Estoy usando El mismo combo También Estoy usando La double También Están viendo Para que no se aburran Siempre lo mismo Y eso No se preocupen Mira Uy Me da miedo El reflejo Maldito Vamos a darle Pues Acá Primero con double Como funciona Si muere De todos modos Vamos a darle Es que el pedo de ella Es que no aguanta Los madrazos Gente Imagínense Luego de bronce Terriblemente F Estamos Ahí si saca Viento Luego Luego No Ahí estamos Falta de respeto Qué te pasa Vamos a ver Sacamos fuego 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 Espérate No se explotó Poster Cabrona Mira Vamos a usar Las cabezas No nos deja En paz Así que Vamos a sacar Fuego Adiós No murió Menos mal Menos mal También puede pasar Esto Que debul Que no saque La ventaja Elemental Y ya Apenas la saca Pero vean Cuando ya Ataca Cuando saca La ventaja Elemental Ya es otra cosa Y más Con el prestigio Activado Vean Ahí se nos da Curación O algo Último Estertor O eso También Me agrada Nice Saca Viento Ahí está Todos los efectos Negativos Que tienen No manchen Hola Verga Agua Oh Nice Uff No uses El movimiento Especial O déjate Agarrar Nice Con eso Al menos Miren Nice Home Mágico Lo madreamos Bien gacho Ya Está muy potente Double Muy potente Con caos Luego más Como la tengo Equipada Con casi Un 100% De tasa Crítica Mejor Está super Nice Nice A ver Ahí se subió De nivel Mi double No cheque Eso Vamos con Double No hay pedo Vamos a Oh mames No Entonces no Vamos con No sé Tú Entonces vamos A arriesgarnos Gente Si pierdo Pues ya está Al final El video Ya está Fin Vean Eso sí Con double Sería un suicidio Llevarla Porque miren La tasa Crítica Casi Un 100% Casi Lo maxeo Del todo Bueno ya Ni modo Vamos a darle Gente Se subió De nivel Mi double Así que Vamos a darle Ah Pero Su sacrificio Va a servir De algo Uff A la Verga Pobrecita Saca Fuego Fuego Por favor Fuego Gracias A la Madre Vaya Paliza Vamos a Relevar No puedo Hacer Con ella Críticos Ya que Esta se la va A pasar Cubriendo Y pues yo Dándole Efectos Negativos La Verga Bueno y a las Bombas Bueno 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 No sé Ni qué Pasó Qué Pedo Al menos Al menos La Matamos La Verga Digo que El juego Cuando le Conviene Te hace Sacar Críticos Saben Muy bien Con qué Nos estamos Enfrentando La Verga A ver Acá Abajo No tiene Sangre Podría Dija Gracias Vamos con Peacock Últimas Dos Últimas Tres Partiditas Y ya Lo dejamos Ya vieron El equipo Está Bueno Muy buena King O si no Tienes Arlequin Pues No la pongan Nada más Con que tengan Mínimo Un 40% De Traycarga Especial Con Peacock Con eso Van a poder Hacer esto Como lo estoy Haciendo Ahorita De todos Mamos Gente Les voy a dejar En la descripción Mi canal De Twitch Por los directos Y para que me sigan Por favor Lo que van a hacer A partir de ahí Van a hacer Los directos Y van a preguntar Por qué Porque Ahí no se traba No se me corta El directo Ahí no Lo estuvimos calando Y no Va Fenomenal Y se preguntan Y Miguel Tienes anuncios No No hay Anuncios No me pagan Así que no hay Anuncios Porque no se agüiten Con eso Creo que Mañana Haré Directo Y de Que Leviando La Robo Fortune De Todos Modos Les voy a Subir Un Todo así Aquí Y cuando Ya acabe El directo Pues borro Ese Enlace ¿No? Lo borro Borro Ese video Como lo hacen Los youtubers Jala Vale Casi sube Al 60 ¿Tú? Está bien Se nota Que si la uso Últimas dos partidas Me encantaría Maxxar otra Double de estas Creo que si La voy a maxxar Otra Voy a traer Ese video Así Le prohibimos Los movimientos Especiales Estar chido Por favor Por favor A la verga No me di cuenta Bueno No importa ¿Es que soy tonto O qué? No manches Hija ¿Qué te pasa? Vamos con No mames No me quite eso No mames Lo que me teme Que hiciera Bueno No le bajo Nada Con caos Es que no No puedo hacerle Caos A esta loca Vamos a usar Esto Sigamos Bajando La vida Vamos a poner Esto Cubre Tija Ay Dios Dios mío Ya pues Ya gente No manchen Es que esta Robo Fortune No le puedo hacer El caos De lo malo De la Double Que ese es el tema Dios mío Ya tengo que ponerme Las pilas ¿Eh? ¿Cómo puedo jugar así? Pero bueno gente Ya esta es aparte De mi Es por el tema De tiempo gente No tengo tiempo Para estar jugando Tanto Pero bueno Al menos les traigo Los videos Con esto Eso importa Pues aquí les dejo El combo No manches ¿Dónde está? Voy a dejar El entrenamiento Aquí les dejo El combo Del equipo Espero que les haya gustado El video Si es así Pues dejen su like Suscríbanse al canal Si les gusta mi contenido Aquí les dejo Lo que tienen que llevar Al menos mínimo 40% La recarga especial Y por último Pues unos saludos Que debo A ver ¿Dónde están Los saludos? Un saludo Para Miss Fortune La mejor Un saludo Ignacio Un saludo Ignacio Nova Rodri Un saludo Ubu Un saludo Gatito Gamer Un saludo ¿Listo gente? Pues Adiós gente Adiós gente